Vale, continúo con este juegazo, continúo con el Halo Infinite, estoy... creo que... El Auditorio del Silencio... ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Debí haberlo sabido, no se llamaba así. Ya he estado aquí antes, aquí fue donde la encerré. ¿Dónde Cortana murió? Pregúntale, ¿lo venció ella? Hola, jefe maestro. ¿Soy Cortana? Estamos aquí. ¿Me has oído? ¡Es aquí! ¡Tienes que irte! ¡Ya! Lo dicho, creo que esta ya es la última misión del Putin. ¿Seguro que estás bien ahí abajo? ¿Te espero? Negativo. Retirada. Estaremos en contacto. Entendido. Esperaré tu llamada. Procura que no te maten, ¿me oyes? No te maten, ¿sí? No te maten, ¿sí? No te maten. Dígame. ¡No te maten! ¡No te maten! estoy casi sin se munción ¡Suscríbete! 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 ¡Es una torre, la torre! ¡Es una torre! ¡Suscríbete! Debería matar a ese, lo que pasa es que tengo muy poca fusión Venga, tampoco es que... ¿No puede comisión fuego? No, no puede comisión no hierar el control durante 3 millones de volte lo engage y al que hacer unoтрiles ed ESPACÓN Esto se reconecta para ser anti-hagros para ver el restó Mex την Rock into the South Y deseed naturally an pearост één a途 Delgado el disparo Uy, deseed Apps ¡Gracias! 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 Creo que estoy escuchando... ...engorilados de esos. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué peligro tienen estos cerdos! Vale... ¡Suscríbete! ¡No importa! ¡Suscríbete! ¡Qué dios de perro tienes! ¡Qué basura! ¡Carma estúpida! ¡No te olvides de esto! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Oh, mamá! ¿Qué tal si evitais? ¡Vamos! 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 El de la torreta está muerto, ¿no? Sí. Y en principio solo queda un mono. Y estoy escuchando una locale. ¡Vamos! 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 En teoría esto ya está despejado, pero... No me voy a confiar. Que luego pasa lo que pasa. Estoy... Casi munición leso. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, supongo que eso lo tendré que meter aquí, ¿no? Le falta, sí. ¡Suscríbete! 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 He visto tu futuro, y he aprendido. No habrá más tristeza, rávida o evidia. ¡Oooh! ¡ Scott, Scott! ¡Ah! ¡ Sean, Zeigú! ¡Ah! Todos Hunters cabrones de esos! Esperaba que vinieses ¿Cuál es el plan? ¿Llevarme a la Infinity para morar? A paz, encantada La UNSC ya no está Atriox, ¿cómo? Es hora de discutir los términos de tu rendición No, 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 no No, 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 noare Hong Kong Aplante, a cabo ¡Suscríbete al canal! 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 No, otra vez no Esto de puta enano No, otra vez no No, otra vez no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué mano de mierda! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Solo así no suerte! ¡Suscríbete! ¡Come mierda! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es hora de que tomes una decisión. Ya está. Gracias. Gracias. A ver. ¡Alijos. Me ayudaste. De verdad. Dime una cosa. Si supieses que vas a morir. ¿Cambiarías algo de tu vida? No cambiaría nada. Perfecto, gracias ¿Qué estás haciendo todo? Enmendar todo Fue ella, destruyó el alillo, salvó mi vida ¿Por qué? Si alguien me hubiera podido salvarla, habría sido tuve Ya no me quedo, salvó la certería del mundo No puedo ser tu buena ni la vida Aquí es, aquí es donde Cortana Vale, supongo que aquí me tendré que enfrentar al último boss del juego, eso espero El auditorio del silencio, Forran, obviamente, parece ser... ¿Qué pasa? Es un tribunal, una prisión y un patíbulo Todo ello a la vez ¿Por qué? Para tapar sus pecados Los vivos, en silencio, incapaces de hablar, mientras sentían juicios No pudimos defendernos, ni razonar con ellos Algo nos envía una señal, y si, ya lo estoy rastreando Oí, Forran, vuestro auditorio ha caído Hemos encontrado a los infinitos y se han revertido vuestros pecados Hoy, regresamos ¿Qué está haciendo? Está intentando crear una conexión entre este lugar y algún punto en el mundo ¿A dónde? Encárgate de ella, que yo lo averigüe Todavía no me habéis impresionado ¡Esto es un insensate! Y te lo demostraré Tu presencia solo es una distracción Una muestra impresionante de esfuerzo Una muestra impresionante de esfuerzo Estás en el vato equivocado, reclamador Deja de perder el tiempo, Spartan ¡Somos legiones! Ya está, ya está He interceptado la onda receptor de este transmisor ¡Los infinitos! ¡Los infinitos serán vengados! ¡Incuentrarán! ¡No puedes escapar de nosotros! ¡No puedes escapar de nosotros! ¡Los infinitos se alzarán de nuevo! 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 Debería cederle Tal vez te hayas subestimado ¿De verdad quieres entrevistarte con nosotros? Solo soy el primero de muchos. Ha intercambiado los transmisores desviando la energía por ese. Esto pinta mal. La conexión es consciente. Está buscando algo. ¡No! Nuestro regreso es su venganza. Y nuestro también reclamador. Esta opresión llegará a su fin. ¿De verdad quieres entrevistarte con nosotros? ¡Upa! ¡Vivir! ¡No soy más! ¡No soy más! ¡Más que un mensajero reclamador! ¡Una estación curiosa! ¡Perecha! ¡Perecha! Bien. Otro listo. Está claro que tendré que ocuparme yo. Ha dolido llegar tan lejos. Solo para fracasar. Está claro que tendré que ocuparme yo. ¡Los desechos! ¡No, jajajaja! ¡No! ¡Oh país queda un cálculo! No. ¡Está bien la cabeza! ¡Ja. ¡Nos están mostrando preguntas que nos departemos! ¡El minusio tenemos en unaaza! ¡Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! Se ha vuelto a intercambiar, ha encontrado algo. ¿Qué? Ni idea, pero dudo que sea bueno. Espera, aquí hay algo más. Algo me está ayudando. ¡Suscríbete! 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 ¡Tantas vidas! ¡Tan como el sufrimiento! ¡Un juguetito no vale para nada! ¡Una muestra impresionante de mi cuerpo de luz! ¡Suscríbete! ¡Sus juguetitos no valen para nada! ¡Ya están muy cerca! ¡No me detenirá! ¡Hemos terminado con el último! ¡Tú hiciste la limpieza! ¿No está tanto todo? ¿Crees que puedes más? ¡No sabes lo que se ha de ti! ¡La armadura no es más que una herramienta! ¡Es todo lo que tienes! ¡Tú hiciste gritar de dolor! ¡No fallaré! ¡Ahora no! ¡Esto no llevará mucho tiempo! ¡Sinmulición de Buda! Todavía no he visto nada que justifique tu reputación, Sparta. ¡No se impidió en el caos y en la cosa! ¡Dude! ¡No se impidió en la cour! ¡No se impidió en el caos y en el caos! ¡Ya dices lo que necesitas! ¡Dices... ...que siento haber perdado tanto de Diane! ¡No sé! ¡La señal es antigua! ¡Muy antigua! Mi tiempo ha concluido y el vuestro también se asegurará de ello. Hay que irse ya. Cómo no, encamino. Los infinitos regresarán. No pude descifrarlo a tiempo. Está bien, ya se ha que ocurrirá algo. Por supuesto, yo emparejarán con otra línea. Puede que con un modelo de cortana, si Halza se lo permite. No seré yo. Pero eso ya lo sabes. Aunque no importa. Es solo otro Eiko. Sí, John, solo es otro Eiko. Lo siento, solo bromeaba. Es que presentí que diría eso. Es lo mismo que yo. Tanto potencial. Lo siento. No tuve tiempo para planear. Unos milisegundos. Espero que funcionase. Mírenos. No dejamos de despedirnos, no. Pero esto no es el final. Es hora de arreglar todo. De subsanar errores. Y comienza aquí. Qué error. Pensé que podría hacerlo todo. Pero me olvidé de que todo esto es por algo. El motivo por el que te elegí al principio. Era porque debíamos ser un equipo. Idóneo es el uno para el otro. Simplemente. Perfectos. En estos momentos ya sé cuál es mi última misión. Asegurarme de que ambos aprendáis de mis errores. Veros crecer gracias a ellos. Elegí bien, jefe maestro. En serio. Ahora depende de ti. ¿Estás bien? Yo no sé qué decir. Olvídalo. Tenemos que salir de aquí. Ahora. ¿Opciones? Estoy pensando. Sí. Lo sé, lo sé. Piensa rápido. Quizá haya una forma. ¿Fuiste tú? ¿Ayudaría si digo que sí? Seguramente. Pero no sabemos dónde va. O si es que va a alguna parte. ¿Alguna otra sugerencia? No, pero esta... Es una... ¡Mala idea! Uno y no más, ¿vale? Ya te dije que era muy mala idea. ¡Jefi! Tu baliza ha aparecido de la nada. Uf, casi te pierdo. ¿Dónde has estado? Echo 2-16. Quietos. Voy a buscaros. ¿Dónde estamos? Jefe, creo que la pregunta es... ¿Cuándo estamos? No sé bien cómo, pero llevamos varios días fuera. Tres, para ser exactos. Este anillo es diferente del resto. Los desterrados y la emisaria buscaban algo que nunca se encontró. ¿Por qué los Forerunner ocultarían algo y se desharían de la clave? ¿No te da miedo? No. ¿Y a ti? Claro que no. ¿Y a mí me va a preguntar alguien lo que pienso? Veo que no. Entra, grande John. ¡Jefi! ¡Jefi! Lo siento. Me alegro mucho de verte. Bueno, mucho. Bueno. ¿Y ahora qué? Acabamos la pelea. ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, señor! Los desterrados aún controlan el resto de la niña. Espera. Sé que es extraño, después de todo lo que ha pasado. Pero... ¿Qué? ¿Qué pasa? Aún no sabemos cómo te llamas. ¿No podemos seguir llamándote Echo 216? No, claro. Esparza. Fernando Esparza. Encantada Esparza. Fernando Esparza. Buen trabajo, asustado. ¿Y contigo qué? ¿Conmigo qué? ¿Cómo te llamo? ¿Ideas? Corta. ¿Te parecería bien? ¿Seguro? Puedes elegir tu nombre. Pues... Creo... Creo que tengo uno perfecto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De acuerdo. Allá vamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Préparos! ¡Uh! 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 Vale, pues final de campaña... Debil nombre debería ser Cortanado, técnicamente, pero bueno. Ah... ¡Uh! Voy a pasar esto a mi piel. Imagino que ahora desbloquearé... ¿Están preparados los recipientes? Los Daleks están listos. Y el auditorio también. Gran Edicto. Esto... No había sucedido jamás. Tenemos que contener a los infinitos. Informaré al criterio antes de continuar. ¿Creen que hemos venido a ayudar? No importa. Hoy haremos lo necesario para mantener el orden. Para proteger nuestra verdad. Con el tiempo, su existencia quedará olvidada. El tiempo no es un constructo que podamos controlar. Y no podemos permitir que se apoderen de ello. Si el anillo no acaba con ellos, debe encarcelarlos. Los ingenieros tendrán mucho que hacer cuando esto acabe. Descubriremos todos sus secretos. ¿Y el tiempo que no puedo hacer esto por mi cuenta? No estarás a solas. El criterio ha dado la orden. Sesgo ofensivo desplegado. Pues vale. La historia... Pues bueno, sin más. La... Ya es muy enrevesada. La han... No ha conseguido engancharme, la verdad. El gameplay es lo que me engancha a mí de los... De los halos, los primeros halos todavía la historia... La historia, por ejemplo, del Reach me pareció guapísima. Son... Los primeros halos, pero... Estos últimos... Lo complican cada vez más y... Y aparte, si no los has jugado o no los tienes recientemente jugados... Los anteriores... Es... Es... Complicado seguirla. El gameplay es lo que me ha encantado. El rollo sandbox, eso es lo que me ha encantado de este juego. De hecho, la última... Las últimas misiones no... Te quitan lo del... El mundo abierto. Y... Y lo he echado mucho de menos. Porque me parecía lo... Bueno, pues como cualquier sandbox... Era... Era previsible... Que ahora... Desbloqueamos... Pasamos la campaña... Desbloqueamos pues el... La... El mundo abierto... La... El mapa del mundo... Para hacer cosillas... A... Misiones y eso que no... Cosas... A... Trabajas secundarias que no hayamos completado. Todo lo que quería completar, lo he completado. Todas las... Me están diciendo algo... He eliminado todos los objetivos... He rescatado todos los escuadrones... He capturado todas las bases... Con lo cual... Lo voy a dejar... Dar ya por finalizado. Me quedaría lo de los... Las... Las ruinas... A... No las he localizado todas... Las torres también... A... De hecho... Si vamos... Está bien que... Por ejemplo, en esta legión hay dos ruinas... Y... Y... Y he cogido... Cero. Lo de las calaveras... Que me da igual... Realmente. De hecho... Lo único así que me... Por último me... Me llama un poco la atención... Es el tema de las ruinas. Y estoy viendo que quizás... Porque todas... Más o menos todas veo que las tengo... Solo me quedaría aquí... Aquí hay dos que no... Voy a hacer una cosa... Para terminar el juego voy a hacer eso. En esta legión voy a... Voy a buscar eso. Las dos ruinas que creo que me quedan y... Y con eso lo daré por finalizado. Vale, viajar rápido. Esto es lo que más me ha gustado de... Del juego. El... El... El mapa tan grande. La opción eso de... Mundo abierto por el final... Puede... No se te hace tan pesado como... Las últimas misiones de campaña se me han hecho muy pesadas. Porque son... Muy lineales. A... Mismos enemigos todo el rato. Más o menos. A un... La... El tema del mapa es que te da la opción de los vehículos. Tienes más variedad de cosas que hacer. Y eso me ha encantado. Esto lo he dicho. Ya se me ha hecho un poquito más monótono. Las últimas... Misiones de campaña. Luego aparte de la historia en sí, pues... A mí... Ya no me engancha. La verdad no... Prefería historias tipo eso. La del Halo Reach. Que eran... Algo... Sencillo y tal. Y que realmente... Iban a lo concreto y tal. Y... Aquí ya te pierdes. Con... Con el rollo de Cortana y todo eso. No... Vale. Me saco armas. Aunque ya he terminado la campaña y las voy a necesitar, pero bueno. Y lo he dicho. Ya por lo darla por finalizada. Intentaré localizar los anillos que me quedan. Las excavaciones que se llaman. Con este vehículo debería ser sencillo. Esto es lo guapo. Esto es lo... De este juego lo mejor es esto. Esto. Vale. Entiendo que es esta zona de aquí. Pueden estar... Pueden estar por aquí. Sería por la zona esta que voy a poner un marcador. Ahí hay yo. Ahí yo estoy. Que no... No. Vale, voy a intentar ir rápido porque tampoco quiero No, 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 no No, 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 no ¿Dónde dejo de jugar? Ahí Vale, pues en teoría he quedado más en esta región y en teoría es una opción. Supongo que simplemente cuando los encuentre todos me darán un logro, como con el resto de objetivos y tareas y tal. Pero bueno. No dicho, esto es lo que me encanta de este juego, la opción sobre todo también cuando desbloqueas los vehículos voladores. Porque de esta manera tienes opciones, tú eliges cómo afrontarlas. Además es lo que mola, hay una base que conquistar y tú eliges cómo quieres, por dónde vas, a quién te ganas primero y todo eso. Ahí está el segundo. Sin embargo, por ejemplo, en los últimos misiones de campaña es más limitado. Por el final tú vas por un paseo matando a los bichos y eso, y tampoco tienes mucho más. No. 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 Y en general, bueno, todas las mejores, todas las cosas nuevas que han implementado me han encantado. Lo que he echado mucho de menos Es el tema de los asesinatos No se por lo han quitado Pero bueno Ahí está, ese lo que he hecho No es fácil de explicar Pruebada Existe un profundo arrepentimiento Implícito en todo lo que puedo descifrar Incluso diría que dolor Decenas de miles de años Y el dolor sigue latente Los recuerdos de esta instalación Son turbulentos Ese era el último Es trágico Una civilización Que lo tenía todo bajo control Hasta que dejó de ser así Aquí hay muchos datos Parece Una especie de confesión Imagínate tener que grabar Tu disculpa en una tablilla eterna Pero no para pedir perdón Para advertir Para confesar Me es familiar Ah, que sí Vale, pues ya está Ya he desbloqueado Bueno, he completado Todo lo que quería completar Todo lo secundario Con lo cual lo he dicho Lo voy a dar ya por finalizado Esto es lo que mola Las vistas Poder desplazarte Me gusta por ejemplo Esto del gancho Me gusta Que ya se ha visto En otros juegos Y tal Es algo que ha estado Que está como muy de moda Pero Me mola Porque Te permite desplazarte rápido Te permite Encargarte los sitios Te permite Es más Más variedad táctica A la hora de eso De Colarte una base O lo que sea Y Y lo dicho Esto es lo que me ha encantado El tema este Las misiones Tipos and bots Y luego las De campaña Las Las últimas Pues bueno Eso sí que me ha parecido Más de lo mismo Más No Incluso No sé En Halo Guardians Por ejemplo Lo que es la campaña Sí lo disfruté más Porque como ibas con nosotros Y tal No sé Era algo Pero Pero bueno Que también es guapo Porque al final es un Halo Es la esencia del Halo Y me gusta eso Que han mantenido la esencia Y han mejorado cosas Que para mí De hecho hay gente Que no le gustará Porque Esto De que Un mundo tan abierto Y tal Pues imagino que A los más puristas Y tal Del Halo Pues no A mí me ha parecido Un Eso Un Un No siempre las mejoras Son para Los cambios son para bien Son Son mejoras De hecho La mayoría de esas veces De las veces quizás no Pero en este caso Me ha parecido un acierto Y la verdad Lo dicho Lo que más he disfrutado del juego Es El mundo abierto Con diferencia Pues bueno Muy recomendable Me ha sorprendido Por la duración Porque ahora Eso le añade duración Ha sido más raro De lo que pensaba Al final Espera Pues eso Otro Halo más Más de lo mismo Y me ha sorprendido Que no ha sido así Realmente Muy Muy buen juego Y lo dicho Me ha encantado La verdad Y lo digo Y lo que más Lo que más Y lo que más Es Es Gracias.